Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me estaba complicando aquí transmitir, de hecho no lo pude hacer por el medio normal, así que ahora no me van a aparecer logotipos ni nada, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre ácido láctico y lactato. Dos nombres que siempre que los mencionamos es como en el Rey León con Mufasa, todo mundo tiembla. Entonces vamos a ver si realmente son estos grandes monstruos, siempre que oímos ácido láctico y lactato, inmediatamente nos vienen frases como, híjole, se me acumula en los músculos y hacen que me duele, es lo que me quema y me amuela los músculos, su acumulación hace que se me dañen todos los músculos, etc. Entonces vamos a ver qué es exactamente esto del ácido láctico y el lactato y cómo mucho de estas ideas que tenemos realmente son erróneas. Me escuchan bien todos, porque no pude transmitir de mi computadora, pero ahí veo ahí a Edgar, Lalito, Lalito, ¿cómo están? Roberto, Raúl. Bueno, incluso en muchas ocasiones vamos a ver que se utilizan como si fuera un sinónimo la palabra ácido láctico y el lactato. Entonces yo creo que primero tenemos que entender cuáles son las diferencias y que en condiciones normales el cuerpo solamente produce lactato. Ácido láctico es un ácido, como lo dice su nombre. El lactato es un metabolito, o sea, un algo que se forma en el metabolismo de nuestro cuerpo. Y sí, es la forma ionizada del ácido láctico, pero son cosas totalmente diferentes y no deben de utilizarse como si no. Ahora, podemos hablar de ácido láctico y la diferencia con el lactato y sus composiciones químicas y cómo se produce la glucolítica y el piruvato, etc. Realmente yo creo que no somos químicos farmacobiólogos ni nada y este foro es más para que podamos explicar las cosas en palabras que todo mundo las entendamos. Entonces yo creo que no me voy a meter en todos esos detalles, sino simple y sencillamente en saber qué es exactamente el lactato. Entonces, número uno, el lactato es necesario para hacer ejercicio. El lactato es un combustible. El lactato se genera constantemente en tu cuerpo, incluso cuando estás descansando. Ahorita que estás viendo este video, estás generando lactato. Ahora, cuando hacemos ejercicio, la concentración de lactato en nuestro cuerpo, pues puede subir incluso hasta en 20 veces la concentración normal que tenemos cuando estamos en reposo. Ahora, ya hablamos que el lactato es un combustible. Bueno, pues tenemos que entender que es un tipo de energía que es indispensable cuando hacemos ejercicio de alta intensidad aeróbico. Entonces, tenemos que entender que principalmente en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de músculos. Un músculo que es de contracción ligera y que regularmente es el que generamos más los maratonistas, que son estos músculos que nos ayudan con la resistencia. Y hay otro tipo de músculo que es de contracción rápida, que por ejemplo, pues es la que utilizan más los corredores sprinters. Un Usuain Bolt, pues tiene más músculos de contracción rápida que de contracción ligera. Por eso es fuerte, es fornido. Un maratonista, pues regularmente es flaco. Si todos ven a los ganadores de maratones son flacos porque tienen esa mayor concentración de músculos de contracción ligera y de resistencia. Regularmente con los músculos de contracción ligera, el mayor energía que utilizan son glucógenos. Y para los músculos de contracción rápida, pues es el lactato. Por ejemplo, a un sprinter como Usuain Bolt, para ver qué tan bueno fue su entrenamiento, qué tanta, qué tan bien le fue en una carrera, inmediatamente le van a hacer una prueba para sacarle un pedacito de sangre o una gotita de sangre o de la oreja y ver su concentración de lactato en la sangre. Mientras más alta sea, quiere decir que mejor esfuerzo hizo. Ahora, bueno Bernardo, pero estás diciendo que nosotros mayormente generamos músculos de contracción ligera. Pues sí, pero también necesitamos una cierta parte de músculos de contracción rápida y ahí es donde entra el lactato. Esos músculos funcionan mucho mejor cuando tienen una energía como el lactato. Ahora, hay que entender que el cuerpo tiene una cierta capacidad para producir lactato y para aprovecharlo en energía. Y esta capacidad pues varía de persona a persona según el tiempo de entrenamiento y la condición física que tienes. Y tu capacidad para generar o para procesar lactato puede ser mayor o puede ser menor según tu condición física. Y ahora viene un término que todo mundo hemos escuchado, que es el umbral del lactato, que es precisamente este punto. O sea, ya hablamos que tu cuerpo tiene una capacidad de generar lactato y tiene una capacidad de quemar ese lactato para convertirlo en energía. Pero llega un punto en el cual el cuerpo empieza a generar más lactato del que está quemando y pues tiene que hacer algo con el lactato. Y regularmente es cuando empieza a acumularlo. Ese punto se llama umbral del lactato. El punto en el cual tú estás generando más ácido láctico que el que estás quemando. O más bien, bueno, el umbral es donde tienes ese perfecto equilibrio, ¿no? Estás quemando la misma cantidad de lactato que estás generando. Ahora, ¿qué sucede si empieza a haber un desbalance, no? Este, ya cruzaste tu umbral de lactato y estás empezando a producir más lactato del que estás quemando. Se empieza a acumular. Y la acumulación de lactato puede aportar a la sensación de fatiga. Ahora, ojo, no está asociado con las famosas agujetas. ¿Qué son las agujetas? Pues esta sensación de dolor que tienes después de haber hecho ejercicio y que mucha gente nos dice es que acumulaste ácido láctico. No tiene nada que ver. En primer lugar, no es ácido láctico, es lactato, ya lo hablamos. Y la acumulación de lactato en los músculos no genera dolor o estas famosas agujetas. Ahora, no hay total comprobación, pero se cree que cuando hay una acumulación de lactato, vienen ahí ciertos procesos en el que en el cuerpo en el cual se produce hidrógeno, sale de las células acidificado y es cuando puede contribuir a los famosos calambres. Pero no solamente lactato lo hace. Es una serie de diferentes situaciones o circunstancias las que nos llevan a los calambres, ¿no? Ahora, por eso es importante conocer cuál es tumbral de lactato. ¿Cómo se pone o cómo sabes cuál es tu umbral de lactato? Regularmente se pone como un porcentaje de pulsaciones o unas pulsaciones por minuto o un paso. O sea, regularmente te van a decir, bueno, tumbral de lactato está a 160 pulsaciones por minuto o a cinco y medio minutos, o bueno, a cinco minutos el kilómetro. Sin embargo, yo creo que es mucho más exacto la parte de ritmo cardíaco. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor en Monterrey, pues si a mí me dicen, tumbral de lactato está a cinco minutos por kilómetro, pues a lo mejor con cinco minutos por kilómetro. Con el calor que hace voy a llegar a un ritmo cardíaco mucho más alto. Entonces, siempre es mejor expresarlo en ritmo cardíaco. Ahora, ¿cómo puedes saber tu umbral de lactato? Se supone que la prueba más exacta es en un laboratorio haciendo una prueba física, donde te ponen a correr a diferentes velocidades y te sacan una gotita de sangre de la oreja y miden el nivel de lactato que tienes en la sangre. Y pues va aumentando la intensidad y van viendo cuál es el nivel de lactato que tienes en el cuerpo para decirte cuál es ese umbral. Ahora, ¿cómo lo hace un Garmin? Yo, por ejemplo, aquí tengo todos los Garmin ya avanzados, como el Forerunner 645, el Fenix 5 o este que es el nuevo Fenix 5 Plus, ya te dan tu umbral de lactato. Ahora, ¿cómo te lo dan, Bernardo? Si no te están sacando sangre. Bueno, pues lo hacen un poquito de una forma estadística, ¿no? Entonces, tienen ya estadísticas de cientos de miles de personas que se han hecho estas pruebas de umbral de lactato, de umbral de lactato y dicen, a ver, por ejemplo, yo tengo 700 personas que son muy similares a Bernardo. Tienen la misma edad de Bernardo, tienen 47 años, ya dije mi edad, tiene, pesa 70 kilos, corre más o menos a la semana 80 kilómetros, de los cuales los corre un paso de tantos minutos por kilómetro y son iguales a ti. Quiere decir que estadísticamente debe de ser igual a ti. Y esto es un poquito como las elecciones sobre el domingo, ¿no? Aunque solamente tenían una pequeña muestra de la población, prácticamente era imposible que se revirtiera por haber sido una muestra muy homogénea y por lo tanto estadísticamente con ese porcentaje era suficiente. ¿A qué es igual? Oye, no están midiendo a todos los individuos en el mundo que son exactamente igual que tú, pero están midiendo un porcentaje estadísticamente muy relevante para poder decirte con un 98% de precisión cuál es tu umbral de lactato y es cómo se hace, ¿ok? Ahora, el éxito de muchos deportistas y maratonistas radica principalmente en cómo van aumentando este umbral de lactato. Incluso sus cuerpos pues empiezan a aprender a trabajar con un nivel de lactato mayor o a desplazarlo a otras zonas de su cuerpo en los cuales se puede procesar más rápido. Por ejemplo, bueno, pues el hígado. Entonces el hígado tiene la capacidad de reconvertir el lactato en glucógeno. ¿Y por qué digo reconvertir? Porque pues el lactato se genera primero de glucógeno y se vuelve lactato y el hígado puede reconvertirlo de nueva cuenta en glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grandes atletas? Pues han acostumbrado a su cuerpo a trabajar con altos niveles de lactato para que su cuerpo se acostumbre a trabajar con él y se acostumbre a moverlos al hígado y en lugar de que se acumulen, pues lo reconvierta a glucógeno. Pero por supuesto, pues todo este proceso depende de un constante entrenamiento en esas zonas del umbral de lactato, ¿ok? ¿Qué significa esto? Porque de repente también hace muchas bolas, ¿no? Bueno, pues mayor intensidad de ejercicio produce mayor cantidad de lactato. Si queremos correr largas distancias, no es conveniente sobrepasar ese umbral de lactato. Y para no sobrepasarlo, tenemos que conocerlo. Y para conocerlo, tenemos que hacernos una prueba física o tener un reloj que nos ayude precisamente a calcularlo y saberlo, ¿ok? Ahora, por otro lado, yo por ejemplo, aquí ya me dice, regresando a esa parte, ¿no? Aquí ya me dice el reloj que mi umbral de lactato, vamos a ver, entrenamiento productivo, que mi umbral de lactato está en 159 pulsaciones por minuto. Quiere decir que en el punto que yo sobrepaso las 160 pulsaciones por minuto, puedo empezar a acumular lactato, ¿ok? Ahora, tenemos que comprender que en un ritmo normal o promedio en el cual una persona corre un maratón, generalmente no llegas a ese umbral de lactato. ¿Qué quiere decir eso? Que correr un maratón en 4 horas o más, siempre te va a mantener en un nivel adecuado en la producción y absorción de lactato en tu cuerpo, ¿ok? Ahora, si corres en menos de 4 horas, pues seguramente vas a tener que entrenar para subir ese umbral de lactato y que no vayas a tener problemas, y lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que tu cuerpo se acostumbre y lo lleve al hígado y lo reconstruya en glucógeno. Resumiendo, bueno, pues el lactato no es malo, es algo que es totalmente necesario en tu cuerpo. No debemos por qué tenerle miedo, sino al contrario, y es uno de los grandes aliados que tenemos cuando corremos un maratón. Se acabó, tan sencillo como eso. Bueno, vamos a ver un poquito aquí a la gente que nos ha saludado. Alex, desde Tampico, ¿cómo estás? Alfredo Morán, saludos. Laura Ibarra, también saludos. Chava Roner, ¿qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Roberto Flores, Chuy Nieto, ¿cómo estás, mi Chuy? Kevin José Sandoval, saludos desde Moroleón. Fabián, Rodolf Sánchez, saludos. Lucero Aldana, Roberto Raúl, Lalito. Bueno, no veo ahorita más que saludos. Les mando yo también saludos a todo mundo. Este, y nos estamos viendo de aquí hasta el Maratón de la Ciudad de México todos los jueves. Y les recuerdo que en agosto tenemos la inauguración de la tienda Garmin en la Ciudad de México. Va a estar en la Colonia Ansures, en Mariano Escobedo, exactamente a un costado del Hotel Fiesta Mexicana Chapultepec, por donde vamos a pasar por el Maratón de la Ciudad de México. Así que va a estar en una zona padrísima. Samuel Morales, también desde la Sala de Ciudad de México. Norma, saludos también. Muchas gracias a todos. Ayúdenme un poquito con manitas para ver que están por ahí. Y si te gustó este video, por favor, compártelo. Si no te gustó, compártelo en el perfil de algún amigo que tampoco te caiga bien. ¿Reloj 935 tiene esta función? Sí, Fito, tiene esta función. Y regularmente tienes, ahorita te voy a poner ahí, cómo puedes tú hacer un entrenamiento con el cual te mida precisamente tu umbral de lactato. Hay elementos que ayuden a balancear el lactato durante la rodada de 90 kilómetros. Ok, pues mira Ed, lo que hay que tomar en cuenta es que el lactato se produce por la intensidad de tu entrenamiento y se produce desde el glucógeno. Entonces, si tú estás tomando electrolitos o bebidas isotónicas que tienen glucógeno, si lo necesita tu cuerpo, lo va a convertir en lactato. Entonces, pues mientras tú tengas glucógeno en tu cuerpo, va a tener la capacidad de convertirlo en lactato. Edgar Patiño, modelos de Garmin tienen esta función. Forerunner 645, Forerunner 935, Fenix 5 y Fenix 5 Plus. Ya lo contesté por ahí, Norma, ¿qué relojes tienen esta función? Función 735, ¿se puede instalar esta función? No me acuerdo muy bien, Rodolfo, ahorita te lo voy a investigar. Estoy así 95% seguro que también. Ahora, ¿en qué momento te da ese umbral de lactato? Regularmente cuando haces intervalos o cuando haces un entrenamiento que el reloj te puede dar para darte intervalos. ¿Dónde lo ves? Lo vas a ver en un widget. Entonces, van a bajar y van a ver dentro de los widgets este que se llama Estado de Entrenamiento. Entras a ese widget y viene primero tu VO2 máximo estimado, viene tu tiempo recomendado de descanso, viene la carga de entrenamiento de los últimos días y después viene el umbral de lactato. Y en un momento dado, aquí es donde le puedes dar clic para hacer un entrenamiento con el cual te ayude a generar ese dato del umbral de lactato. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué otra pregunta? Muy bien. Bueno, pues voy a seguir contestando. Que dice, oye, tengo el Edge 1000 y solo maneja 5 zonas y sé que para el umbral se manejan 7. No, es diferente, las zonas de frecuencia cardíaca regularmente son 5 y es totalmente diferente al umbral de lactato. Digo, el umbral de lactato regularmente lo tienes que hacer en un reloj y necesitas hacer un entrenamiento de series o de alta intensidad en el cual precisamente llegues a ese umbral de lactato y empiece a ver cuáles, ¿no? O los sobrepases. Bueno, venía conduciendo y ya llegué a mi destino. Padrísimo el tema. Sandra, igualmente, muchas gracias. Este, ¿qué dice? ¿Qué pasa con eso que dice que el dolor de piernas es por el lactato y que con vitamina C se neutraliza? No, de hecho, si escuchas el video completo más al ratito, Sandra, vas a ver que no. La parte de las agujetas o esos dolores que tenemos después de hacer ejercicio son por pequeños micro desgarres en los músculos y no tienen nada que ver con el lactato y ya platicamos ahí también que es totalmente diferente al ácido láctico. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos por aquí la próxima semana. Cualquier pregunta se las voy a seguir contestando. Nos vemos. ¡Gracias!